Debido al dinamismo económico en las calles por el pago del sueldo 13, la población denuncia aumento de robos, por lo que adopta medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Aris Beltré hizo un recorrido y nos amplía la información. El mes de diciembre se caracteriza por aumento en las compras, por lo que según algunos consultados, en esa misma proporción aumentan los delitos y robos. Aquí hay muchos ladrones, no se le estoy diciendo yo a ella que no le cuide su funda, porque hay más ladrones aquí que la gente. Los ladrones están peligrosos, los ladrones, porque es que cuando llega diciembre ellos andan atrás del doble y andan violentos rapidísimo, arrasando. Que pongan más atención, porque ellos están, ya tú sabes, ellos están ubicando a lo que cobran. No utilizar prendas a la hora de salir ni tener teléfonos visibles son de las medidas tomadas por los ciudadanos. Dejar los saludables en las casas y la policía que tome precaución con los ladrones, porque están atracando a mucha gente. Ni andar ni con prendas ni nada de eso. Y la policía que tenga activos, que hay muchos delincuentes. Asimismo, aseguran es preferible realizar las compras de regalos navideños días antes, para evitar aglomeraciones y que las visitas a los centros comerciales se haga de día y así reducir el riesgo de ser víctima de un delito. Que la delincuencia le tiene miedos a la claridad. Cuando ellos ven claridad, ellos se alejan. Es muy peligroso de noche, muy peligroso. Es mejor de día, más tardar hasta las cinco de la tarde. Por aquí siempre es un huidero, un huidero con los delincuentes. Residentes en el ensancho Luperón denuncian asaltos a diferentes negocios, por lo que también se mantienen vigilantes. Aquí a mi hermana la atracaron hace como dos semanas. La vinieron y la acertaron y le quitan una cadena y un guillo. Aquí la inseguridad ciudadana ha aumentado. Llegó un caballero, sobró una pistola ahí, me dijo que le dé el celular, me le quitó el celular al cliente y el mío también. Y estábamos perdiendo uno cada uno, un cliente. El pan entró, retrilló, para arriba, arriba, arriba. De igual forma, los consultados informaron que a la hora de viajar en transporte público se deben mantener vigilados los objetos personales y exhortan a las personas a no aceptar distracciones y evitar el uso de audífonos para estar atento de lo que ocurre a su alrededor. Al igual que en años anteriores, en esta época del año, la población confía en que el patrullaje se ha redoblado y así sentirse seguros a la hora de transitar en las calles. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. Tras las denuncias dadas a conocer en el informe, donde decenas de personas señalaron el haber sido estafado por la empresa de viajes Aurora Vacation, su dueño, Francisco de los Santos, habló en exclusiva para Noticias S&N y se comprometió a pagar el dinero a los afectados. Vamos a conciliar esto, nosotros le estamos pidiendo un plazo de 90 hasta 120 días en algunas personas para nosotros resolver todo este caso, de que todo el mundo tenga la devolución de su dinero. De los Santos, debo responder por las decenas de denuncias que se han presentado hasta el momento ante ProConsumidor. Abogados de las víctimas en el presunto fraude de más de 2.500 millones de pesos en Coperrera recusaron a los jueces de la Alta Corte de Apelación de Santo Domingo, alegando que estaban dejando en estado de indifensión a los afectados en el caso que mantiene en prisión a cuatro de los principales ejecutivos de la entidad financiera. Vladimir Núñez, con más. Los togados fundamentan su recusación en que los jueces del tribunal estarían actuando parcializados en favor de los imputados. Su primera objeción fue que yo no podía postular por mí mismo. Óyeme, yo puedo postular por mí mismo, ¿quién dice que no? Si el artículo 111 le da también ese derecho a la víctima, por tanto el artículo 84 a la víctima también nos lo tiene que garantizar. El derecho de defensa, la Corte tiene que garantizarlo y esta tercera sala se aferra a conocer recursos de apelación sin que la defensa de las víctimas tengan los recursos. Eso es un absurdo. Entre los que guardan prisión preventiva, figuran Julio Minaya, Jorge Méndez, Gabriel Santana y Hazer Mejía. En esta operación a mi cliente, con ese entramado mafioso que llevaban, lo despojaron de todos sus bienes que tenía, que él venía de retiro a República Dominicana. Y todo como se le pagó con un famoso certificado. Y al final resultó que es inorgánico, no tiene fondo. Es un caso meramente civil de cobro de una financiera contra personas. Aquí no estamos hablando de ilícitos penales. Algunos de los afectados, como Buenaventura Gómez, culpan al IDECO de la situación. Sabemos que es una debilidad del IDECO. Es una debilidad del IDECO y del mismo gobierno. Para que ya nosotros tenemos casi ocho meses cogiendo lucha. Y no nos devuelven el dinero, ni nos dicen una cosa, ni nos dicen la otra. Este miércoles, la Corte de Apelación de Santo Domingo Oeste se aprestaba a conocer cinco recursos de los acusados. Ahora será la Suprema Corte de Justicia que en lo adelante deberá emitir un fallo sobre la recusación contra los jueces de la Corte de Apelación de Santo Domingo en el caso Operación Búho. La de Bernúñez, Noticias S.I.N. Policías municipales de Dajabón desalojaron este miércoles haitianos que ocupaban la calle Capotillo en el entorno del mercado de las verduras. Según explicaron las autoridades municipales, los haitianos solo están autorizados a vender mercancías en el mercado binacional. Si ustedes quieren hacer comercio, váyanse al mercado con negocio. Ese es el mercado que está abierto para este tipo de negocio. Ellos se acostumbran, lo que pasa es que ellos quieren estar aquí como la garrafata pegado. Los echaros que vayan allá y nosotros quedamos aquí y todo el mundo combate. Según nuestro corresponsal César Montesinos, las autoridades anunciaron que el mercado binacional está trabajando cuatro días a la semana en este mes de diciembre. Una unidad aérea del servicio de guardacostas de los Estados Unidos rescató a otras seis personas que estaban desaparecidas luego de sosobrar el pequeño barco de carga que había salido de Puerto Plata hacia las islas Turcos y Caicos. En total han sido 12 personas rescatadas. Las imágenes son cortesía de nuestro colaborador Hugo Gómez. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta Con el fin de monitorear las escuelas públicas en todas sus dimensiones, los ministerios de educación, administración pública y economía, planificación y desarrollo pusieron en operación el sistema de monitoreo de la administración pública, el cual permitirá a las familias de los alumnos dar seguimiento al desempeño de la escuela donde estudian sus hijos. La escuela será más eficiente en la medida que los directores y la comunidad educativa participen, se involucren en los procesos de control y gestión. Centrar el esfuerzo para mejorar lo que sucede en las aulas y las escuelas para producir mejores procesos de enseñanza y aprendizaje debe contribuir sustancialmente a mejorar la calidad del gasto público. Los funcionarios indicaron que el sistema de monitoreo también busca elevar los niveles de aprendizaje de las y los estudiantes, además de proporcionar la participación de los centros educativos en las dinámicas sociales de los territorios donde operan. El desarrollo de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, así como también aquellas pymes que promueven iniciativas de sostenibilidad en el país, será apoyada con 250 millones de dólares mediante un acuerdo entre la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, el Banco Popular Dominicano y el Banco Santander. Los fondos para ese proyecto serán canalizados a través del Banco Popular, con el beneficio de una tasa preferencial para las pymes dominicanas interesadas en aplicar, las cuales dispondrán de un plazo de hasta siete años para pagar sus préstamos. La estructura financiera para este préstamo se conformó con el aporte de 200 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, mientras el resto fue aportado por el Banco Popular y el Banco Santander. El presidente de la República, Luis Sabinader, dijo la tarde de este miércoles, que será en enero del 2024, cuando inaugure la presa de Monte Grande, localizada entre las provincias de Azua y Barahona, pese a que la terminación de la construcción estaba pautada para este año. El anuncio lo hizo en un almuerzo con comunitarios de la región de Enriquillo y miembros de la Quinta Brigada de la Infantería del Ejército Nacional, donde resaltó que la presa será de gran beneficio para la región. El gobernante dijo que después de todas las obras en materia de turismo, se tendrán el cambio con el dinamismo en la economía y la empleomanía. El dólar estadounidense subió levemente y se cotiza este miércoles en 57 pesos con 6 centavos la compra, mientras que a la venta también registró un alza y se ubica en 57 pesos con 43 centavos, según datos del Banco Central. El euro se ubica en 61 pesos con 50 centavos la compra y en 67 pesos la venta, según el Ban Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin subió y está en 42 mil 791 dólares con 39 centavos. El Ethereum también registró una alza y se ubica en 2 mil 256 dólares con 52 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, subió y se encuentra en 69 dólares con 93 centavos. Banco Popular, a tu lado siempre. La ONAMER informó que el viento del noreste producirá algunas lluvias y temperaturas agradables a frescas, especialmente en las zonas montañosas y sus valles.